Ahí está el cuerpo técnico de Javier Aguirre. Era ya sabido el tema de Rafael Márquez. Como auxiliar técnico es el cargo que se le pone textual. Tony Amor, entrenador asistente, que es quien ha trabajado con Javier últimamente. Paul Lorente, preparador físico. Joseba Ituarte, entrenador de porteros. El Vasco será presentado este jueves como nuevo entrenador de la selección mexicana por tercera ocasión. Ahí está el cuerpo técnico de Javier Aguirre. Y entonces, dentro del cuerpo técnico, solamente Rafa Márquez como mexicano. Y visto lo que estamos presentando, ¿quién será el brazo derecho de Javier? Amor, seguirá siendo amor. Sí, pero aquí auxiliar técnico, dice Rafa Márquez. En el papel se supone que sería... Te puedes poner lo que sea. Ya en la práctica sería distinto, pero eso es lo que dice ahí. Ahora, con el que ha venido trabajando, pues es con amor. Es con amor, como su brazo derecho. Másicamente, él va a venir con su cuerpo técnico. Yo estoy seguro que lo de Rafa Márquez no fue a solicitud del Vasco. Sugerencia de los directivos. Sí, sugerencia aceptando y puede ser bien vista, sugerencia bien vista de Javier, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Bueno, yo respeto tu punto de vista. Yo siendo Javier, me encantaría conocer el de Mario. Nunca, nunca hubiera intentado traerme a Rafa Márquez. Entendiendo la dificultad que para el técnico mexicano, para el jugador en retiro, es instalarte en Europa, hoy alguien que está cumpliendo cabalmente, a lo mejor se equivocó en una declaración cuando lo postularon como sucesor de Xavi. La casa de apuestas que anunció también, ese fue un gravísimo error. Como lo tuvo antes en México, ¿te acuerdas? El problema en México fue gravísimo. Cayeron muy mal al interior del Barcelona. Estoy de acuerdo, pero Barcelona no lo echa. Lo renueva. Renovó contrato y él habló ante el llamado. Y traía un par de buenos torneos. De la selección regresar. Pero yo siendo Javier, no hubiera dicho, ¿sabes por qué? Porque aparte, no forma parte de tu cuerpo técnico. Mario, ¿tú qué opinas? No tiene la misma filosofía. Es bien delicado. Es bien delicado porque, bueno, lo conozco a Javier perfectamente. Y primero debe tener un, su cuerpo técnico que es de toda su confianza, los españoles, deben de tener un conocimiento pleno de lo que es el fútbol mexicano. No lo tienen. No lo tienen. Por supuesto que no. Ahora, ¿tienen una dinámica ellos? ¿Tienen una química? No, 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 por supuesto. ¿Saben cómo trabajan? Como auxiliar técnico, como paro físico y como entrenador de deporteos, no conocen a los mexicanos. El único que lo conoce es Javier. ¿Sí me explico? Tienes que conocerlos a los mexicanos. Primero, debe ser un gran cuerpo técnico el que tiene. Yo creo que lo de Rafa sería cosa de preguntarle porque yo, la verdad, cuando veo que él está en posibilidades de estar en el primer equipo, lo llaman para ser uno de los técnicos que puede asumir para Barcelona y después dice, sí, me voy a la selección nacional. No sé en qué pensó porque la tendencia de cualquier entrenador es irte a Europa a dirigir. Él está a un paso a dirigir. ¿Va a ser el brazo derecho amor o Márquez? No, el español. El español para unas cosas y Rafa para otras cosas y el poder físico para otras cosas. Y aparte, asesores, Javier tiene por fuera, a gente le pregunta, hombre. Es decir, es lo de menos, quien sea o no. Pero yo creo que a mí me gusta por el lado de que a lo mejor le dijeron, le sugirieron que lo fuera haciendo para que en un futuro pueda el técnico nacional. Es lo único que creo. Dionisio. Yo soy de los que pienso qué ventaja puede tener Rafa Márquez como para que Javier Aguirre lo considere o lo escuche más en ciertas ocasiones que a su cuerpo técnico con el que viene trabajando. Solamente el pensar que pueda conocer el medio mexicano, el fútbol mexicano, al futbolista mexicano, como para decir es una ventaja de la cual los otros auxiliares técnicos no gozan y Rafa Márquez sí. O Javier Aguirre dirá, bueno, aunque Rafa pueda conocer el medio mexicano, yo tengo que respetar al cuerpo técnico con el que vengo trabajando en los últimos años. Y por lo tanto, la opinión de Rafa Márquez no es que no le dé un valor porque se lo da, pero no es la primera opinión que voy a escuchar. Claro, más allá de opiniones, porque creo que en ese sentido sí va a ser su cuerpo técnico. ¿Te refieres a una especie de enlace de contacto directo, siendo la figura que fue Rafael Márquez como futbolista con los jugadores en esa función? Bueno, yo no pensaba en esa función, yo pensaba en él como auxiliar técnico, en decir, oye Vasco, mira, ¿qué te parece si por qué no alineamos así, o comentamos así, o metemos este así, o convocamos este así? Yo eso es lo que pienso que pueda hacer Rafa Márquez. Va a ser amor, supongo. Bueno, ahí es donde yo te voy. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso al final de cuentas? Pero Rafa es más por el respeto que le tienen a él como figura, los jugadores. Yo lo veo más de ese lado que tú dices. Por el nombre. Por el nombre que tiene. Porque con Javier Aguirre y con Rafa Márquez, si le ganas presencia, personalidad, respeto al cuerpo técnico en relación a lo que tienen con los jugadores. Porque allí que tanta afinidad futbolística, en conceptos, en idea, en estilo, encuentras entre Javier y Rafa Márquez. Por eso le veo yo más relación. Sin tener los elementos para hacer un juicio de Rafa Márquez, porque ha dirigido a un equipo que seguramente viene con la escuela, pues que los marcó con Ríjar, con Guardiola, con X. Sí, sí, sí. Totalmente diferente a la de Javier. A Javier lo tuvo, Mario lo conoce a la perfección. Y el concepto, la idea, es importantísima entre un auxiliar y un director técnico. Sin duda, y lo dices bien. Pero ya en este caso, concretamente, el auxiliar, tú puedes conocer un montón. Por ejemplo, tuvo a Guardiola a una gama de entrenadores de Rafa en los cuales aprendió un montón. ¿Cuántos eran? Veintitantos, ¿no? El otro día que sacamos la cuenta. Pero bueno, desde Guardiola a Vilanova hasta la Volpe, Rijard, la Puente de Champ. Y aparte es un placer dirigirlo. Yo tuve la oportunidad de dirigirlo en la cancha. Pero te iba a decir algo. Lo más importante de un auxiliar es adaptarte a lo que quiere el entrenador, Rafa. Es lo más importante. Yo, por ejemplo, yo quiero conducir el programa. Sí, me tengo que adaptar. No puedo decir, ¿sabes qué, Javier? Ven, hay que hacerle por aquí, por aquí, por acá y por acá. Le va a decir, Javier, oye, espérame. Yo juego así. Tú tienes que adaptarte y fortalecerlo. Es lo que tú hiciste con él, ¿no? Exactamente. Aunque vayas en contra de tus principios. Aunque vayas en contra de tus principios. Porque yo escuchándote a ti, sí me cuesta trabajo pensar que trabajaste con Javier. Sí. Porque yo escucho hablar a ti y te gusta una idea de fútbol totalmente diferente a la que ha buscado plasmar Javier en sus equipos. Sí. Y aparte de eso, tienes que adaptarte a lo que quiere, a lo que busca. No puedes ir en contra. Tienes que respetar, porque al final, lo más importante, Rafa, es mando yo. Tú puedes hacer un gran trabajo. Puedes sugerir, puedes hacer, puedes cambiar. Al final, él dice, ¿sabes qué? La última decisión va el conejo. Tú tienes que estar, claro, tú tienes como auxiliar que saber cuál es tu papel. Exactamente. ¿Quieres...? Fortalecerlo en todo. Propones, nutres de información. Fortalecerlo en todo. Etcétera. Tienes la capacidad o tienes la potestad de señalarle lo que crees que está mal. Fortalecerlo. Pero al final, la última palabra la tiene él. Es correcta. Pero algo de lo que seguramente Rafa tenía en el Barcelona B, la autoridad. Él mandaba. Para mí, con todo respeto, es la selección, es un llamado seguramente de la bomba, de Javier. Yo me hubiera quedado en el bando. Aunque el que más sabe, pues es el mismo Rafa, ¿no? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estaba de esa posibilidad de dirigir al primer equipo? Pero no es solo el primer equipo. ¿Cuántos técnicos han salido? Pero él sabe, él más que nadie sabe qué posibilidad tenía dirigido el otro equipo en primera. Para acabar pronto el que tiene el Girona. Decía Luis Enrique. Luis Enrique salió de ahí, se fue al Celta, se fue a Roma. Luis Enrique, Villanova. Pasaron por ahí. También una cosa es la dinámica, quiero entender, a nivel de clubes, donde tienes más tiempo para trabajar. Y a nivel de selecciones también tienes otras funciones. De visorías, de analizar jugadores, momento actual que viven, alternativas, los de los semilleros, jugadores más jóvenes. Entonces, también eso te genera otro brazo de acción en el que puedes utilizar a este cuerpo técnico, ¿no? Algunos de ellos. Y bueno, a lo mejor ahí también entra. Ahorita lo de los semilleros, hermano. Ahorita, yo lo veo. Yo sé que no están tan... Cuando haya nada más comentarte que ahorita es ganar, buscar ganar, buscar hacer una selección competitiva, digna la actuación. Después ya verás los semilleros. No, no, está bien. En condiciones normales, un cuerpo técnico de selecciones nacionales tiene que estar pendiente de todos los jugadores. A eso me refiero. Extranjeros, mexicanos, de todos. Ahora también, ¿no? Cuando la federación da a conocer, dice, para el Mundial 2026, proyectando para el 2030, ¿no? Como diciendo, Rafa Márquez va a ser para el 2030. Hace rato... Lo pongo en cuarentena. Pero ¿a qué voy yo? Hace rato decía Mario, es que si lo están proyectando... A ver, si nada más vamos a tener a Rafa Márquez, y lo están queriendo proyectar para el 2030, para que sea el enlace con los jugadores del cuerpo técnico, pues la verdad, es muy bajito lo que sería la función de Rafa Márquez. Si no lo va a tomar Aguirre como una opinión importante de Rafa Márquez. ¡Suscríbete al canal!